Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas A ellos pertenecen también los patriarcas Y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo Dios bendito eternamente, amén Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Glorifica al Señor Jerusalén Ha puesto paz en tus fronteras Te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica al Señor Jerusalén Santo Evangelio según San Lucas Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos Y estos estaban espiándolo Había ahí frente a él un enfermo de hidropecía Y Jesús dirigiéndose a los escribas y fariseos Les preguntó ¿Está permitido curar el sábado o no? Ellos se quedaron callados Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo Lo curó y le dijo que se fuera Y dirigiéndose a ellos les preguntó Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey No lo saca enseguida aunque sea sábado Y ellos no supieron qué contestarle Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video